vamos a ver ahora pues el nuevo sistema de cámara RAW que en la versión 2021 han cambiado bastante desde adobe vamos a abrir una fotografía en formato RAW y los que ya conocíais pues la ventana de cámara RAW desde hace tiempo pues veis que ha cambiado algunas cosas de sitio seguimos teniendo aquí el histograma pero toda esta zona incluso algunas herramientas pues ya no están igual que antes no uno para los que es la primera vez que estáis con adobe cámara RAW pues lo vamos a ver desde cero lo primero que podemos ver aquí vale son estas herramientas y lo más importante nada más comenzar es el tema del perfil estos son diferentes perfiles como puntos de partida que nosotros podemos pues empezar teniendo en cuenta uno de estos para para empezar a trabajar vale luego los cambios los podemos ir haciendo posteriormente no pero sí que veis que al cambiar el perfil el histograma de color es decir dónde están todos los colores todos los píxeles pues cambia un poco mi recomendación es dejarlo como adobe color y partir de ahí para hacer todos los trabajos vamos a la pestaña básico y ahora de lo que hay nuevo con respecto a versiones anteriores por lo menos a una o dos versiones es alguna de estas cosas que hay aquí no textura sobre todo porque estos bueno son igual ya llevan tres años no lo que es claridad borrar neblina intensidad y saturación ya llevan unos tres años no pero esta textura por lo menos es nuevo no todo el resto ya estaba antes vamos a ver cómo funciona no primero me pregunta por el tema de equilibrio de blancos cuál es el blanco de la fotografía por defecto siempre coger como se ha tomado es decir que toma las características de la cámara si yo sé que se ha tomado pues en un día nublado pues podría aprovechar y escoger aquí nublado y él bueno con eso interpreta ya y cambia un poquito lo que es pues la temperatura y el matiz no vemos cómo cómo cambia yo soy partidario de dejar como se ha tomado y a partir de aquí pues empezar a retocar así que podemos ver aquí que la fotografía efectivamente no no tiene una dominancia de color no entonces para eso para ello tenemos aquí la herramienta equilibrio de blancos había escoger voy a hacer clic en un blanco que no sea un blanco especular es decir que no sea un blanco puro porque tenga algo es por ejemplo un objeto metálico que tenga un reflejo del sol y al final se ve blanco blanco que no tiene ninguna información de color no en este caso me acogerá pienso que por aquí es una buena opción y al darle un clic se me cambia la temperatura y el matiz y me intenta ajustar a toda la fotografía con respecto a ese blanco en el que yo he hecho clic no puedo probar a ver si me gusta más haciendo clic en otros blancos que pueda ver aquí lógicamente o grises también puede ser si hacemos clic en colores que no son blancos como veis hace cosas raras no me dar un control z pero yo creo que este puede ser adecuado como punto de partida y luego en principio aquí ya no vamos a tocar nada de temperatura y matiz a mano que se podría coger y decirle bueno yo quiero un poquito más en el rono no tan frío porque parece que está un poquito en una temperatura fría y empezar a mover no se va calentando un poquito o tocar un poco el matiz no pues un poquito más hacia verde o hacia la agenda pero como he comentado desde luego creo que es más eficiente hacer un simple clic en la parte blanca de la fotografía para ver qué es lo que hemos hecho le podemos quitar el ojo y ver así es como estaba ahora suerte el crío de ratón así es como lo estamos dejando bueno estamos mejorando ahora vamos a ver este estos de aquí desde exposición a negros exposición pues es para digamos sub exponer o sobre exponer la fotografía si cojo en este tránsito central lo muevo hacia la izquierda vemos cómo vamos oscureciendo toda la fotografía también fijaros aquí en el histograma de color como todos los píxeles se van hacia ese lado sin aclaro incluso demasiado ya vemos ahí como los píxeles se aclaran demasiado no entonces este a tema de la exposición pues cuando la foto esté un poco de más aclara o demasiado oscura pues podemos retocar la un poco no si la vemos bien en ese aspecto que yo creo que está bien pues la podemos dejar así luego yo tengo activo estos dos cuadraditos vale los vamos a activar para que me salga esto veis eso rojo no vale o si voy a la exposición hacia el otro lado veis ese colorcito azul no que nos indica eso eso nos indica bueno pues al darle clic a estos dos cuadraditos que están aquí le estoy diciendo a photoshop que cuando haya un color que sea un negro puro sin ningún tipo de detalle o sea un blanco también tan puro que no tenga detalle que me lo marque de un color determinado si es negro como hemos visto aquí arriba ya vemos esto sería aquí ya no hay nada de información no porque en el resto de cosas todavía se ve algo de información y en el otro lado ahora empieza en rojo y aquí estamos perdiendo toda esa información vale voy a dejar en cero pero en este caso no hay que mover nada de la exposición luego veremos algún otro ejercicio no que sí hay que mover no mal contraste un poquito toca el contraste sobre todo de los medios tonos le da más contraste a lo bestia como se ve la vida contraste y hacia el otro lado como a plana en la fotografía y no hay nada de contraste no siempre que hacemos que hagamos algo de eso conviene mirar siempre también aquí arriba el histograma antes debe dar un poquito de contraste pero tampoco mucho podemos ir otra vez quitando el ojo y poniéndoselo clic para ver cómo cómo va los 24 de aquí iluminaciones sombras blancos y negros si no vamos al histograma ya nos dice que es cada cosa fijaos en él en lo que va a aparecer aquí cuando me pongo aquí me dice vale estos son los negros un poquito más hacia aquí las sombras donde tenemos aquí negros y sombras si me pongo en el medio esto es la exposición aquí tenemos el manejador de la exposición si me pongo aquí me dice que son las iluminaciones aquí tenemos el manejador de las iluminaciones y si me pongo aquí es el manejador de los blancos vale la parte más blanca de todas aquí tenemos también los blancos lo lógico sería moverlo desde aquí pero bueno yo puedo coger desde aquí y desde el mismo histograma y moverlo veis cómo se mueve pues el manejador vale lo que voy a hacer ahora es mover el manejador para que los píxeles hay aquí porque estos son píxeles se acerquen lo más posible a esta parte izquierda sin llegar a convertir los píxeles en totalmente negro sin detalle no veis ahora cuando empieza a subir un poquito esta línea cuando esta línea empieza a subir ya me indica que me estoy pasando que estoy sub exponiendo la imagen y también lo vemos aquí no como ese color azul que va apareciendo un poquito hasta llegar ahí y después voy a hacer lo mismo con los blancos los blancos y su vez va hacia la derecha hasta antes de que empiece vale porque ajustamos tanto los negros como los blancos para para que el histograma ocupe todas las posibilidades de color que tenga que tenga la fotografía en que estamos trabajando y la calidad sea sea mayor ahora puedo tocar las sombras y las iluminaciones un poquito vale voy a poner un poquito hacia la derecha para eliminar algo azulito que se veía por ahí las iluminaciones vale pues promover para qué lado un poquito más hacia la izquierda porque aquí en las tejas y aquí también pues parece que hay algo que no va bien no porque se ve rojito no para que se vea un puntito rojito mientras sea mientras sea pequeño no no hay problema vamos a ver cómo lo vamos dejando vale la imagen ya mejorado bastante bastante vale esto sería un un primer o una primera aproximación a este a este a este primer panel básico no voy a hacer esta fotografía bueno ya la abriría no en photoshop por ejemplo si ya hubiera acabado con ella y haría los retoques posteriores que fueran necesarios en photoshop si es que es necesario hacerlos fuera necesario vale voy a abrir ahora esta otra esperar un poquito más aquí tenemos y esta ya es una fotografía un poquito diferente vemos que estaba muy clara a nivel general de hecho en el histograma vemos que no hay negro no nos voy a coger la herramienta para la gestión de los blancos para el equilibrio de blancos y le voy a decir bueno esto es muy blanco no parece que esta es una camisa blanca le voy a hacer clic en la camisa podría probar si quiero no un clic aquí a ver si queda mejor o no bueno a veces con el clic aquí que parece que me ha gustado más cómo queda no exposición como aquí no hay nada no estás la barra de la exposición y está todo en este lado voy a intentar llevarlo un poquito hacia la exposición hacia la izquierda para oscurecer un poco toda la imagen no vale y ahora voy a tocar siempre primero negros y blancos y luego iluminaciones y sombras subimos con los negros hasta que empiece a subirlo hemos dicho antes hasta que se empiece a poner esto rojo y los blancos lo mismo es como un nuevo hacia la derecha y hasta ahí parece que es una buena opción que queda un aviso no de que es demasiado blanco pero eso no puedo hacer ahora con iluminaciones lo llevo hacia la izquierda y le quitó esa esa parte no esa parte que estaba demasiado clarita y con las sombras pues voy a probar mucho más hacia la izquierda está ahí más no se puede hacer vale vemos que efectivamente y más colores claros colores oscuros no pero la fotografía ya sólo con eso vemos cómo estaba y como está ahora se ha mejorado mucho más contraste igual un pelín podemos dar un polín de contraste pero fijamos al darle contraste esto me cambia que me aparecen dos puntos azules no indicativos de que el negro es demasiado negro entonces tengo que volver a ir al negro o a sombras y intentar reducir es quitarlo muchas veces cuando tocamos algún otro elemento se cambian el negro y el blanco vale entonces hay que ir siempre siempre a retocar para intentar que no quede nada ni sobreexpuesto ni sube expuesto vamos a tocar ahora esto que no hemos tocado en él pues en la parte en el ejercicio anterior no aquí tenemos la opción de la textura en principio da más nitidez a la fotografía sobre todo a los tonos medios entonces acentúa o suaviza los detalles de tamaño como os he dicho mediano o medio no como pueden ser la piel la corteza del cabello no vamos a ponerlo primero a tope para verlo aquí parece que emborrón a todo no en este lado saca mucha textura vamos a aumentar un poquito vamos a coger a aumentar aquí un poquito estamos viéndolo al cien por cien que es lo ideal a leer las cosas al cien por cien vale esta es la textura normal sin con textura negativa y al cien por cien aquí es demasiada textura no le vamos a dar un poquito de textura vale para que se vean mejor estos detalles y luego ya vamos a volver a retocar veis aquí como ya está apareciendo por ejemplo la luminosidad no vamos a ir ahora a la claridad aumenta un poco la luminancia y eso va a hacer que la fotografía tenga más contraste fijaos y lo pongo en negativo también hace un efecto un poco raro a tope y en positivo sí que vemos como el contraste aumenta un montón no sólo la luminosidad y el contraste le podemos dar un poquito para comentar contraste pero como en todas las cosas siempre en los extremos no es una buena decisión no llevar a tope cualquier tipo de manejador voy a la neblina y luego llevo hacia la izquierda os parece que coge como una niebla y si lo vamos hacia la derecha también intenta un poco pues enfocar un poquito más la fotografía hace como un poquito más de enfoque y de contraste vale vemos que cada vez que le estamos dando me van surgiendo cosas que luego tengo que mejorar igual no tengo que darle tanta aunque luego tenemos que tocar blancos, negros o iluminaciones y sombras intensidad aumenta la saturación de los colores que es que de los perdón aumenta la saturación de los colores menos saturados que hay aquí vale de los que no están tan saturados no sólo de los menos saturados yo intensidad y saturación no suelo tocar mucho y saturación aumenta la pureza o la saturación de todos los colores vale en general no sólo de los medios tonos no pues a veces hay que darle un poco pero no suele ser muy normal vale ahora vamos aquí al tocar el resto de cosas que es lo que nos ha hecho no vamos a intentar mejorar eso no pues el negro por ejemplo un poquito más hacia la izquierda puedo probar con negro o con sombras vale vemos como se me ha ido un poquito aquí aquí parte que queda un pelín pero primero voy a ir a los blancos ahora ya está y ese pelín bueno es muy pequeño casi no se ve pero podría intentarlo con con sombras vamos a ver le quitamos el ojo esta es la foto inicial esta es la foto actuado bueno como vemos hay mucha diferencia no parece el panel básico no este clic aquí para tocar alguna otra cosa como es curvas no generalmente se suele dar tanto bueno se puede hacer desde aquí o desde photoshop después vale dar un poquito de contraste más a la fotografía esto se hace haciendo una especie de s que consiste en subir un poquito lo que son las iluminaciones y bajar un poquito lo que son las sombras un pequeño ajuste que aumenta un poco el contraste sin pasarse vale es una pequeña s es bastante pequeñita vale nos olvidamos un poquito de esta zona al menos por ahora el detalle es para enfocar un poco vale la fotografía vamos a aumentar también una victoria se nos ha pasado un par de cositas en el blanco voy a hacer ahora vale detalle hemos dicho esto lo que hace es enfocar no es cuando queremos que enfoque la fotografía si tienes que reducir algo de ruido en general o ruido de color vale esto sobre todo es para fotos que tengan zonas oscuras que no es el caso en la vida de este triangulito del enfoque aquí me dice bueno cuánto quieres enfocar cuál va a ser el rayo el radio perdón y cuál va a ser el detalle que queremos igual un poquito más más adelante vale y con esto en principio ya estaría ok